Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero, infopular. Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, obrero, infopular. Lucha, 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 lucha. Lucha, 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 l Una asamblea constituyente, se necesita ser concorrente, una asamblea constituyente. Ya lo vimos desde algunos años, cuando los pecadores profesionales fueron despojados a bienes de la mujer, el mar, que fue vendido a los grandes ejércitos de pie, y lo hemos visto cada día contra el pueblo. Por nuestros campesinos, por nuestros pecadores, por nuestros estudiantes, por nuestra familia, la lucha sigue. Gracias a todos por hacer de nuestros problemas, su problema. ¡Fuerza y ser! 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 ¡Es culpa! 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 ¡Es culpa ¡Gracias! ¡Gracias! Una ambulancia rápido. Necesitamos calma. Una ambulancia rápido. O sáquenlo ustedes, pero sáquenlo, por favor. Sáquenlo, por favor. ¡Den paro! Sáquenlo, por favor. ¡Que está medio hermoso! ¡Gracias! Este es el país que tiene viñanas, este es el país que lanza a los candidatos a matar al pueblo. Este es el país que tiene viñanas, este es el país que tiene viñanas. Este es el país que tiene viñanas, este es el país que tiene viñanas. 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 Este es el país que tiene viñanas.